Oye, bonita máquina. Se ve muy bien, ¿no? Sí. La enviaron nada más y nada menos que desde arriba. La subieron a un barco y hasta aquí por los interiores. De acuerdo. Sí, está en muy mal estado, así que nos espera bastante trabajo. Sí, ¿qué le haremos? Empecemos por desarmarlo por completo. Desde el tablero hasta los asientos y, bueno, veamos cómo seguimos. Mira lo que acabo de encontrar. ¿Es lo que creo que es? Sí. Es el escudo central del volante. No entiendo qué función cumplía aquí abajo. Hasta que no lo desarmemos y saquemos la totalidad de las piezas, no sabremos a qué nos enfrentamos. Es interesante ver todas las modificaciones que se le fueron haciendo y tratar de descifrar por qué hicieron lo que hicieron, pero, bueno, al final no tiene importancia. ¿Qué tenemos por aquí? Parece que era plateado y tenía techo rebatible. Curioso. Llegó la parte divertida. Pongámonos creativos. Grandioso. Ahora que lo veo vacío, se me ocurrió una idea. Creo que nos desharemos de estos elevadores que no son más que cajas feas. No nos gustan. Así que las vamos a quitar y haremos soportes nuevos con los que parecerá que los asientos flotan en la cabina. Para generar ese efecto, usaremos caño rectangular de 5 por 5 centímetros. Cortaremos piezas que irán sobre la transmisión de ambos lados y soldaremos los asientos a ellas. Si miras abajo de los asientos, solo verás espacio abierto y quedará de maravilla. Trabajar en metal no es algo que solemos hacer aquí en el área de interiores, sino que se lo dejamos al área de chapa y a todos los otros muchachos del taller. Pero a veces, cuando necesitas algo tan específico, es más fácil hacerlo uno mismo. Por eso es conveniente tener conocimientos de todas las especialidades. Nunca sabes con qué te vas a encontrar y cuándo necesitarás usar la amoladora y el soldador. Bien, ya terminamos los asientos delanteros. Me encanta cómo quedaron flotando por la cabina. Ahora, haremos lo mismo atrás. Lo primero que haremos será deshacernos de esta estructura. Luego cortaremos soportes para esta parte también, para que los asientos floten. Creo que podemos dar un paso más y hacer que los parlantes también floten. Para eso, instalaré la carcasa atornillándola a los asientos para que se mueva con ellos. Le quedará muy bien en la parte trasera. Está impecable. La carcasa flotante está buena, pero no basta con todo esto. Es aburrido, así que haré las cosas como solemos hacerlas aquí, un poco más interesantes. Miren esto, hacer rin por todos lados. Empecé a trabajar a los 17 años en un taller de sonido. Salía de la escuela y me iba directo al taller a trabajar. Si tienes un sueño, nunca renuncies a él. Todavía recuerdo un comentario que me hizo mi madre un día. John, no puedes hacer esto. ¿Por qué no? Porque no puedes competir contra estos tipos. Ahora yo soy uno de esos tipos. Claro, exactamente, exactamente. Muy bien. Aquí vamos. Bien. John trabajará la resina mientras yo le paso la fibra de vidrio que corté. Será como la asistente quirúrgica de este procedimiento. Ah, listo. Terminamos esta etapa. Dejamos todo húmedo. Quedó increíble. Así que ahora ella rellenará. Alegría. Hora de trabajar las carcasas de los parlantes. Esta será la primera de muchas, muchas capas. Lo más importante es que el reloj esté de tu lado. Aún si estás con poco tiempo, lo aplicas y esperas a que cure. Un proyecto de este tamaño me llevará todo el día. Odio admitirlo. Pero si quieres que quede bien, debes tomarte el tiempo necesario.